¡Igualmente! ¡Igualmente! ¡Mire tu grupo! ¡Impacto! ¡Mira como goza! Si piensas en mi amor Decídete a volver Porque te fuiste Y dejaste una huella En mi corazón No tengo tu cariño Me falta tu calor Fue mi punto Que te quiero junto A mi corazón Esas fueron falsas La gloria Levantaron Nuestro gran amor Me puedo comprobar Lo que te quiero a ti Fue mi punto Que te quiero junto A mi corazón Esas fueron falsas Calumnias Que mataron Nuestro gran amor Te puedo comprobar Lo que te quiero a ti Pues bien pronto Que te quiero junto A mi corazón Música 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 Si piensas en mi amor Me decídete a volver Me decídete a volver Porque te fuiste Y dejaste una huella En mi corazón No tengo tu cariño No tengo cariño Me falta tu calor Fue mi punto Que te quiero junto A mi corazón Esas fueron falsas Calumnias Que mataron nuestro gran amor Te puedo comprobar Lo que te quiero a ti Hoy me truco que te quiero Junto a mi corazón Esas fueron falsas calumnias Que mataron nuestro gran amor Te puedo comprobar Lo que te quiero a ti Hoy me truco que te quiero Junto a mi corazón Y lo vamos a aguantar, bellito Vaya, vaya, vaya que así Esas fueron falsas calumnias Esas fueron falsas calumnias Que mataron nuestro gran amor Esas fueron falsas calumnias Que mataron nuestro gran amor Esas fueron falsas calumnias Que mataron nuestro gran amor Esas fueron falsas calumnias brands son falsas calumnias Como los darnedores